Bienvenido Nahuel, gracias por estar en este Festival Internacional de Peñas es un orgullo recibirte y un orgullo escucharte cantar con la conga esta versión hermosísima que has creado y que mirá lo que se convirtió Sí, la verdad que estoy muy agradecido a todo el cuarteto, a esta música tan increíble que la escucho desde siempre, que las primeras melodías en el bajo eran cuarteto y así aprendí y me fui llevando mejor con la música entonces tiene mucho, mucho para mí emoción hoy en día estar en la capital del cuarteto, en un festival tan importante gracias a los chicos de la conga, gracias a todos ustedes también por haber hecho propia esta canción la verdad que estoy muy conmovido por todo el cariño, por todo el amor y la verdad que recibimos una energía que no nos va a dejar dormir la verdad que es una locura y estamos muy contentos Bueno Nahuel, bienvenido nuevamente ahora vamos a abrir la rueda de preguntas para que los periodistas puedan preguntarte Claro, gracias ¿Con quién comenzamos? Nahuel, Julián Colombo de Radio Río Cuarto de LV16 hace algunos días cuando recién había nacido tu hijo charlamos y bueno, aquí también estoy para Radio Villa María preguntarte, sentimos en la transmisión de que nunca la gente había superado el sonido del anfiteatro y me parece que esta noche lo conseguiste vos, kilos y kilos de sonido que el corazón de la gente para hacerte sentir que que estaba presente y que le gusta tu música gritaba más no poderle, dejaste la garganta roja a todos ¿Vos lo sentiste igual? Sí, la verdad que lo sentí con una emoción inexplicable, ¿no? la verdad que no encuentro palabras porque siempre que yo hacía una canción o que vengo caminando con la música hace tiempo mis canciones son un poco más tranquila, generalmente la gente me suena escuchar o cantar conmigo como tímidamente y hoy la verdad que se sintió una cosa tan enorme, tan explosiva es como que todos gritábamos esta canción con tantas ganas de cantar, de bailar, de divertirnos y bueno, fue un momento muy especial, la verdad que estoy agradecido al festival y la gente me ha sorprendido, pero impresionantemente, no estoy muy impactado y bueno, muy contento que también la música cuartetera me dé un lugarcito acá en sus canciones Bien, siguiente pregunta Nahuel, ¿cómo estás? A tu derecha, Marcos Pereira para el Pupulazo FM y BM Noticias ¿Cómo te sentís vos al saber que clubes de fútbol de la Argentina cantan tus temas? Bueno, yo soy muy futbolero, una vez estábamos ya por descansar y me mandan un mensaje que los jugadores de River estaban cantando, la verdad que, y eso que soy de Boca, te digo pero la verdad que me conmoví mucho, es como el sueño de cualquier futbolero que sea músico que una canción llegue de esta manera, la verdad que estoy muy agradecido y yo creo que más allá de que la canción es linda y que la gente acompaña y que ya algunos me conocen mucho tiene que ver lo que hizo la conga, mucho tiene que ver la energía que produce el cuarteto esta canción, cuando la hicimos, tenía como otro sentido, pensar en los universos paralelos de cada uno una canción profunda, pero con esta nueva versión tomó otro carácter y se volvió un himno y se volvió de mucha alegría, así que estoy muy contento y agradecido ¿Hay alguien más que viene al escenario con la conga? Si no le metía yo, ¡no! ¡Mirá quién viene! ¡Señoras y señores! ¡Nahuel Penici! ¡Esta es la ovación del público cuartetero! ¡Nada más y nada menos que Nahuel Penici invitado! ¡Gracias por ver! ¡Le traje una vía, mi gente! ¡Vamos! Si quieres saludarme, Nahuel ¡Buenas noches, Villa María! Ya lo dije, el más grande ¡Vámonos más! Esta canción es de todos ustedes feliz y a los enamorados para todos Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana ¡Vámonos! Pero tu estrella está lejana Te juró que me lo guardo con dolor aunque me sangre ¡Viva María! ¡Vámonos más! ¡Vámonos! Sé bien que a mí me prestas atención. Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que lo que desco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo para de la voz. Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero. Mi universo para de la voz. Por cobardía o por qué hablas, ni cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma. Te juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra. En mi corazón, cuando te tengo al ladito de expresión. Una simbiosis tan perfecta en la cohesión. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que lo que desco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo para de la voz. Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero. Oh, 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 oh. Y el que no hace tu alma. Mi universo para de la voz. Un 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 universo para de la voz. ¿Qué sueño? Gracias, gracias, chau, 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 chau Cuento los aplausos para toda la banda ¡Bueno, bueno, bueno!